Hola mis queridos aliens seguidores, hoy día en un nuevo capítulo de contenido genérico de YouTube les traigo un 50 cosas sobre mí, pero esta vez con una razón muy especial y esa es que ya llegamos a los 2000 suscriptores, así que muchas gracias a todos los que se han suscrito y bueno, a todos los que siguen llegando y a los que están acá desde el principio hay varios que ya los tengo identificados y hablamos harto y pues nada, agradezco mucho que ustedes estén acá, o sea, nunca me imaginé que iba a pasar, no sé, más de mil incluso y nada, o sea, sigo a veces teniendo dudas de qué video hacer y cosas así pero hay gente que igual me sigue y que está acá siempre y que siempre comenta mis videos y que nada, solo estoy muy agradecida por eso, así que bueno, mucho momento emocional pero les quería decir eso, que nada, porque estoy súper agradecida y nada, pasemos al video porque 50 cosas sobre mi escaleta no sé de dónde saqué tantas cosas, pero vamos a ello Mi nombre real es Valentina, aunque uso más Valentine en internet porque es como es como mi nombre de internet, es como mi persona virtual dentro de este mundo y bueno, hubo un tiempo donde me gustaba más el nombre Valentine que Valentina pero ahora me da un poco lo mismo, pero es como mi nombre artístico Soy Sol en Virgo, Ascendente en Pisces y Luna en Tauro A pesar de que no creo fielmente en la astrología, igual lo encuentro entretenido como para reconocer ciertos patrones y arquetipos dentro de las personalidades de las personas y como comprender un poco más de ese mundo Según el test de Meyer Briggs, parece que se llama, el MBTI soy ISFJ-T Religiosamente me considero agnóstica aunque comulgo bastante con la filosofía del personaje de Jesús y el cristianismo original Nunca he tenido ninguna experiencia sobrenatural ni paranormal No sé por qué le tengo demasiado asco y como miedo a las pulgas de mar y bueno, a todas las criaturas que estén en la playa así como que siento que algo toca a mis pies, entro en pánico al tiro porque entre que no sé qué es y no sé describir esa sensación pero es como, es tan terrible que a veces no me quiero meter al mar solamente porque hay conchitas y hay cosas que siento en mis pies y no sé qué y nada, pues me gusta mucho meterme al mar pero sería ideal si no hubieran cosas en la arena Aprendí a leer fluidamente a una edad súper temprana tampoco así a nivel súper dotado pero sí antes que mis compañeros de curso Odio los mosquitos con toda mi alma y odio el ruido que hacen Soy flexitariana aunque diría que ya a este punto es como una persona normal solo que en verdad evito comer carne y a veces prefiero productos veganos cuando me dan la oportunidad y yo empecé siendo 100% vegetariana pero empecé a flexibilizarme porque no tomo suplementos y porque hay veces que cuando uno está en otras ocasiones donde no hay opciones vegetarianas o uno no quiere molestar y no sé qué y eso Nunca fui muy fan de la carne en todo caso y en general trato de evitarla lo más posible pero hay veces que no sé, hay arroz con pollo y uno come arroz con pollo le tenía fobia pero fobia real no sé como la gente dice ah no tengo fobia no sé qué no, fobia a las inyecciones a tal punto que tuve que ir a terapia por ello o terapia conductual porque sin esa terapia o sea hace años que no me vacunaba de nada y hace años que no me sacaba sangre y necesitaba hacer esas cosas y pues sin la terapia apenas veía la aguja hacía una pataleta así como de cabro chico y entraba en un ataque de pánico horrible y era literalmente todo mi lado racional ya no existía solamente era como un niño chillando ah y esto lo de la terapia para la aguja fue a los 17 años no fue cuando era más chica todavía le tengo un poco de miedo a las agujas pero ya no es a nivel de fobia o sea obviamente no me gusta pero como que puedo mirar para el lado y hacer como que no es real y chao mi primer canal de youtube lo hice como a los 9, 10 años y era parte de una comunidad de niñas así chicas que tenían furries y hacían animation memes mi animal favorito es el zorro por eso me llamo kitsune kitsune significa zorro en japonés mi color favorito es el verde hace un poco más de un año tomé la decisión de no siempre tener que estar depilada y pues bueno porque lo odio y porque es caro y porque es doloroso la verdad es que he estado bastante contenta con eso y a muchos de mis cercanos ni les importó o no les importa tanto a la única persona que le molesta bastante es a mi mamá porque dice que me ha feo a propósito pero la verdad es que he estado bastante contenta con la aceptación que ha tenido siendo que fue harto un tema para mi cuando era chica porque soy una mujer digamos bastante peluda en especial en las piernas y desde muy chica me tuve que depilar entonces todo ese proceso hoy en día lo estoy retomando y haciendo parte de mi y solamente me depilo cuando quiero y si no no tengo por qué siempre estar depilada desde muy chica he sido una persona altamente ansiosa también por eso me como las uñas no suelen no estar tan largas tengo tricotilomanía y bueno obviamente no siempre es constante va por periodos en la vida así como hay veces que nunca me saco pelo y hay veces que igual estoy todo el rato así como sacándome pelo en todas partes me afecta principalmente en las pestañas este año fue horrible porque casi sin pestañas ahora me están creciendo recién pero ha sido un problema con el que ya he sufrido 10 años por lo menos y espero algún día no tener que sufrir más con ellos sufrí de trastornos alimenticios en mi adolescencia y a pesar de que ya está medio superado y que es un tema que ya no me controla la lucha mental igual sigue día a día en especial contra la dismorfia corporal tengo tres tatuajes y me gustaría tener al menos uno más sin mucho esfuerzo me iba bastante bien en el colegio lo cual me jugó un poco en contra cuando entré a la U porque me di cuenta que tenía que hacer un esfuerzo real y dejar de procrastinar para lograr buenos resultados soy una persona muy nostálgica suelo vivir mucho en los recuerdos y en el pasado y me encanta guardar todas las cosas que sean memorias y fotos y todo eso que me hagan recordar experiencias pasadas caso contrario si no estoy pensando en el pasado vivo ansiosamente en el futuro y me pongo a pensar en mil posibilidades de ciertas situaciones que a veces no vale la pena tanto pensar mi género musical favorito es el death metal aunque lo fue más por bastante tiempo ahora ya no escucho tanto y escucho más variado otros tipos de música me gusta todo el lo-fi hip hop o el chill hop como se le dice en internet y la música indie chilena cuando dibujo me cuesta mucho trabajo concentrarme si no estoy escuchando algo ya sea música o podcast o incluso si es que no estoy hablando con alguien vía discord o algo así si no es por eso de verdad me cuesta mucho concentrarme y eso es algo que me pasó con las redes sociales las redes sociales perjudicaron mucho mi concentración tengo ascendencia siria e irlandesa por parte de mi papá y supongo que mestiza entre española indígena y alemana por parte de mi mamá mi sueño de vida es vivir tranquila poder comer de mi propio huerto y tener gallinas y animales de campo tengo dos hermanos menores que son menores que yo por dos años y los dos son mellizos antes de entrar a animación estuve en college de ciencias en la católica y fue por unos meses y lo odié me interesa bastante la política y también el cómo funciona la mente humana y las sociedades como el tema de la antropología y la ingeniería social y todo eso me encanta el cabello así totalmente blanco así como casi brillante pero el punto es que es demasiado caro para hacerlo y demasiado dañino porque mi pelo es negro no es ni café claro ni nada es negro y para eso mejor me compro una peluca pero me encantaría tener el pelo así totalmente blanco igual por eso me he limitado a teñirme yo sola la chasquilla y algunos mechones que puedo hacerme yo y todo eso pero nunca me teñiría todo sola amo mis rulos me encantan me costó muchos años aceptar cumplidos y agradecer buenos comentarios en vez de tirarme para abajo cuando alguien me decía algo bueno así mismo me costó también muchos años aceptar que sí soy bonita y tomar eso a mi favor tengo miopía aunque no es un grado muy alto pero aún así debería usar mis lentes más seguido el 2018 hice un curso de doblaje y aunque no me considero así súper buena en ello me sirve para mis proyectos futuros me considero una persona bastante sociable cuando estoy sana mentalmente pero siempre me da miedo ser la primera en acercarme o la primera en entablar conversación sin embargo cuando ya me hablan agarro papa al toque a pesar de ser sociable soy energéticamente introvertida por lo cual si estoy demasiado tiempo socializando necesito estar un tiempo sola y recargar mis energías para después volver a socializar porque me canso mi estación favorita del año es la primavera soy muy golosa onda yo creo que es de familia y me encanta comer dulces y repostería en general suelo llevarme mejor con hombres que con las mujeres pero eso no significa que no tenga amigas pero sí creo que tengo más amigos hombres que mujeres o el como el el contacto la amistad se hace más instantánea mi videojuego favorito por ahora es el Kill Wars 2 no hay día que no me meta a jugar ni siquiera como a ver qué está pasando tengo una mascota y se llama Lucky odio pasar frío no sé por qué vivo con sueño a pesar de que me gusta despertarme temprano para aprovechar el día aprovechar el sol y todo eso aún así al dar lo mismo aunque me despierte más tarde como que vivo cansada no sé por qué será pero no sé en general me la paso durmiendo en todas partes he viajado a hartos países pero nunca fuera del continente de América soy bilingüe escribo y leo perfectamente bien en inglés igual puedo hablar bien en inglés pero mi pronunciación es horrible más que nada por falta de práctica me gusta cantar y considero que canto decente de hecho me han dicho varias veces que canto bien pero me gusta más cantar en grupos o en coros que sola y finalmente sé tocar piano y sé tocar guitarra pero a un nivel súper básico y eso no puedo creer que el video se pasó así volando 50 cosas sobre mí para todos aquellos que les interesa saber más sobre mí en una de esas tenemos cosas en común lo cual no sería raro porque los seres humanos dentro de todo somos bastante parecidos y eso eso ha sido todo por hoy si es la primera vez que me ven suscríbanse vean mi canal chequenlo denle like si es que les gustó el video en general hago videos sobre animación o cualquier cosa artística que me interese a todos los que se han suscrito muchísimas gracias de nuevo espero que la comunidad siga creciendo ah y también les tengo un anuncio para los que no saben porque hay varias personas que ya saben pero para los que no saben ya tenemos canal de discord de la comunidad fue bastante requerido y voy a dejar el link acá en la descripción voy a tratar de dejar un link que no expire pero bueno cualquier cosa si les interesa unirse me hablan por instagram me hablan por me dejan un comentario y ahí hablamos y les mando el link igual si es que no funciona el que dejo acá abajo así que por fin ya cumplí con eso y nada pues hemos estado bastante activos ahí anuncio cuando voy a streamear tenemos un canal de minecraft pueden compartir su arte nos conocemos tiran memes cualquier cuestión así terrible piola así que eso y nada nos vamos en un próximo video y adiós y Gracias por ver el video.